El programa Emprende del Canal 24 Horas de Televisión Española ha obtenido el premio a la difusión del emprendimiento nacional entregado en Badajoz dentro de la gala de esos premios empresariales. Un premio que ha sido recogido por el realizador del programa, Luis Oliván, y el director y presentador, Juanma Romero. Este galardón reconoce la labor del Canal 24 Horas en apoyo de los emprendedores. Así que, como siempre, enhorabuena a los compañeros del 24 Horas. Y al Canal 24 Horas vamos. Ana Ibañez, buenos días. ¿Qué tal María? Nos sumamos desde aquí a esa enhorabuena a nuestros compañeros de Emprende.